...contra arte y ahora subimos con tu príncipe azul... Ay, pero se cortó el pelo y se ve más chiquito. No me conviene así. ¿No te preocupa que te digan a Santa Cuna? No, no, ya me han dicho de todo, entonces no tengo problema. Yo creo que las cosas se viven en el momento y se agradecen. Es todo lo que puedo decir respecto a eso. Y yo soy feliz, vivo mi momento, vivo mi hoy y lo disfruto, ¿no? Así es. Lo disfrutamos. Ya sí, ya siete meses. Imagínense. Ya vamos a ocho. Vamos para ocho meses. Vamos para ocho. No, no, no. Hombre, ¿qué vamos a vivir juntos? No, no, no. Él es feliz, yo soy feliz. Así somos felices. Hay que ser. Nos vemos casi todos los días. Ahora sí. Ahora sí nos vemos casi todos los días. Pero donde no lo vea, entonces ahí sí se muere todo. Sí. Se empieza a mover el corazoncito luego, luego. Exacto. Oye, compañita, a mí me gustaría preguntarte. ¿Qué fue lo que sucedió con Lisbeth Rodríguez? Esta lesión, ¿sí terminó en una cirugía? Sí, me operaron en cervical C5, C4 del cuello de intervención por aquí con láser. Gracias a Dios ahorita la tecnología está más avanzada y no tuvieron que abrir columna, o sea, la parte de acá atrás. Entonces, para mí fue más rápida la recuperación, pero sí estuve pasando una semana con dolor muy fuerte. Estábamos hablando de un dolor que ni la morfina te ayudaba. O sea, sí estuvo pesado. Y a eso agrégale el desgarre de los esquiotibiales, que todavía estoy en terapia y todavía tengo dolor a pesar de que ya van casi cuatro meses. Oye, pero ¿fue algo hecho con mala hazaña por parte de Lisbeth? Pues mira, esta parte que agarró Esmeralda, que fue la ganadora, la traigo intacta. Esta parte donde jaló ella está lastimada y todavía sigue con dolor y en tratamiento. Entonces, si hubiera sido accidente, lo perdono. Pero al final de cuentas ella salió y dijo, así se despluman a los halcones y hay que hacer esto para fregarlos. Entonces, cuando alguien, yo digo que es lo más bajo del mundo, que se hace en una competencia, lastimar a un contrario que ves fuerte y sacarlo de la competencia. Para mí es lo más bajo que puede recorrer una persona. En este caso, sí hablo de bajeza, pero bueno, ya cada quien da lo que tiene. ¿Tienes pensado en demandarla? Mira, ya después de tantos años, la vida me dice, espera que el karma les cobre. Yo no tengo que cobrarles absolutamente nada. Lo mínimo que yo esperaba eran unas disculpas. O Toñita, ¿sabes qué? Pasó esto, pero no sucedió. No, el hospital sí lo pagó la producción todo, ¿eh? Todos los gastos fueron de la producción, por eso no me preocupé. Pero se hubiera dignado en decir, a ver, Toñita, tiene mi teléfono, nos seguimos en redes. Y no fue así, entonces yo lo tomo como amistades así para que las quieras. Y Toñita, ahorita tú lo ves como muy bueno el karma y todo, pero tú no sabes si en un futuro estas lesiones puedan tener otro tipo de secuelas. Sí, pero todo el que me hace daño, a final de cuentas, lo paga. Y no precisamente porque yo les haga algo. Es porque alguien que te hace daño sin que esa persona te haya causado nada, la vida se lo regresa. Y créanme que no sé por qué a mí siempre me andan pasando todo tipo de cosas. Me decían, oye, ¿a ti te pasa de todo? Yo les decía, sí, la verdad sí. Pero si no, también no sería parte de mi aprendizaje de vida y no crecería lo que he crecido hasta ahorita. Para ti si es una mala persona, ya ves que sería Lora y su mamá la manejaron como revista. Miren, cada persona es como es. Yo ahí no meto las manos al fuego por nadie, menos por ella. Precisamente porque si no se ha dignado en tomar el teléfono y hablar para explicar la situación, mucho menos me voy a dignar para defenderla. Entonces, vuelvo a repetir, una persona que lastima a alguien que no te ha causado ningún daño, por gusto, por maldad, para mí sí es una mala persona. Porque no tiene el... ¿Cómo se dice? Cuando... No tiene el respeto por un juego. Y yo sí respeto mucho. En cualquier competencia yo lo respeto mucho, tanto a mis contrincantes como a mí mismo. Perfecto, Coymita. Gracias. ¡Qué bella! Ando de rosa. ¡Ay, rosada de la cualina!